Que maldición y que martirio, que desilusión Digre Dios, que Dios que he hecho pa' vivir tanta traición Yo que siempre cuido mi espalda, pero es que nunca se tarda Que el menos que tú esperes, es el que te la descarga Yo, yo, yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan ser mala Nosotros no cogemos frenos, te pillamos y bla, bla, hasta luego nos vemos Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan ser mala Nosotros no cogemos frenos, te pillamos y bla, bla, hasta luego nos vemos Dicen coscú por aquí, dicen coscú por allá, pero no es lo mismo hablar de mí que verme en verdad Dichoso tú el que me haya visto, yo me dejo sentir, me dicen la ola criminal Y aquí estamos hasta morir, 35% Niggas call us PR, ya never come to the island, cause ya know who we are AR, 15, boy, it's a dog life, it's a road dice, te pillamos y te caes Aquí los palos suenan como vocales de sinfonía, los malos son todos ustedes, recuerden nadie confía Que las pepas vuelan en silla y los tontos como tú, se ganan un vuelo de cortesía con el niño Jesús Yo mueca la meluz, el blanco es all about the benjis, los bagas y las medus Cabrón está fronteando hoy con lo que yo tuve hace tiempo Mejor teme mi esquina, te entierro bajo el cemento Yo, yo, yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala Nosotros no cogemos frenos, te pillamos y bla, 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 hasta luego nos vemos Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala Nosotros no cogemos frenos, te pillamos y bla, 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 hasta luego nos vemos Yo quisiera ser el bueno, pero en verdad me obligan a ser malo Por eso es que nunca suelto mi paro Por eso estoy aborrecido, porque cuando estuvieron jodidos Yo les di la mano y hoy en día están crecidos Y yo sé que son mis hermanos que juegan en el mismo plano Te duermes un segundo y te devoran los gusanos Sabes que ella está en la calle, niño, acuéstese en temprano Conta fantasmas que yo mismo voy y te grano La salud, pa' que los negros bailen con tu ataú Que re todo tu corillo, el Mazabandi, eres tú Quiero ser bueno, pero me obligan a ser malo Y nunca sobreviven pa' contarlo Teníamos una alianza, pero se jodió la confianza Dios, protégeme del agua mansa Bajo la lluvia danza Pa' mis enemigos no hay esperanza Siempre tengo mi reguardo y ando repartiendo salsa Yo, yo, yo quisiera ser el bueno Pero es que me obligan a ser mala Nosotros no cogemos frenos Te pillamos y bla, bla, hasta luego nos vemos Yo quisiera ser el bueno Pero es que me obligan a ser mala Nosotros no cogemos frenos Te pillamos y bla, bla, hasta luego nos vemos Soy real, cero bulto Por eso es que inculpo Que a mí nadie me frontea Pero hay cien ocultos Loco de meterme mano a los pulpo Para verme en el piso Pero no los culpo Alcángel, tú nos matas ¿Por qué tú hablas de quemar patas? Yo no jalo, ponte claro Lo mío es hacer plata Y ya están los muchachos buscando una excusa barata Pa' montarse en el carro y llevarte una serenata La ronda de mi lápiz sigue gloriosa La nueve del primo le llaman la espantosa Nosotros la callosa es cosa peligrosa Yo no soy malo, pero ser bueno me da cosa Yo quisiera ser el bueno Pero es que me obligan a ser mala Nosotros no cogemos frenos Te pillamos y bla, bla, hasta luego nos vemos La verdadera sangre espesa Yes, we are the favorites Los favoritos, okay Los favoritos, hijos de puta Los favoritos Los favoritos Austin Lama Horizon Alcángelpa It's Flow Factory Los favoritos, hijos de puta Los favoritos, hijos de puta Los favoritos, hijos de puta